En cuanto al caso de Tlacuacintipec, voy a mencionar que ese municipio no me pertenece en mi ámbito de jurisdicción, mas sin embargo el conflicto se desarrolló en nuestro municipio, en Tuxepec. Se atendió, se hizo una mesa de trabajo, participó la Secretaría General de Gobierno, participó la delegada Luz María Gutiérrez, que es la que le corresponde a esa zona en el distrito 03, con cabecera en Loma, participó el director de la Gobernación del Ayuntamiento de Tuxepec, y se llegó a una mesa de negociación donde también hubo intervención muy importante de la sección 22 y del propio IEPO.